Los trucos de magia son uno de los shows más antiguos del mundo. Consiste en hacerle creer a los espectadores que, lo que están viendo, son efectos en apariencia maravillosos e inexplicables mientras se desconoce la causa que los produce, o en pocas palabras, ilusión óptica. Con frecuencia, estos shows se hacen para entretener a la audiencia. Cuando están bien ensayados, pueden provocar un gran espectáculo, pero cuando no, las cosas pueden terminar de la peor forma. Y es por eso que, hoy, te presentamos 6 trucos de magia que terminaron mal. Empecemos. Como ya dije, si los shows no están bien ensayados, las cosas pueden terminar en desgracia. Y el truco que estoy por mostrarte, es uno de muchos ejemplos. Lo que estás por ver a continuación, sucedió en un programa de televisión. En él, invitaron a unos ilusionistas a presentar su gran show. Todo iba de maravilla en un principio, pero, como era de esperarse, ocurrió una tragedia. Como pudiste ver, lo que ocurrió fue motivo de burlas y carcajadas, en fin. A el chico que le tocaba esconderse, no le dio tiempo de sujetar la manta negra que cubriría su cuerpo. Y como resultado, pasó esa vergüenza. Lo peor, es que ninguno de sus compañeros, se dio cuenta de aquel garrafal error, lo cual hace más gracioso ese momento. Nuevamente, nos encontramos en un programa de televisión mañanero. En estos, se acostumbra a hablar de chismes y cosas populares. Y con frecuencia, invitan a un personaje reconocido al programa para así darle variedad a sus espectadores. Puede ser un actor, cantante, modelo, o en este caso, un falso ilusionista. ¿Qué es peor que meter la pata en público? Simple, meter la pata en público y en vivo. El mago que estás viendo en pantalla, era famoso por uno de sus reconocidos actos, el cual consistía en meter un clavo en una bolsa y mezclarla junto con otras tres. Al final, aplastaba una bolsa al azar, la cual obviamente, no tenía el clavo. Esto era una especie de ruleta rusa, con la diferencia de que todo estaba bajo control. Pero ese día en televisión, las cosas cambiaron. El mago calculó mal y accidentalmente clavó la mano de la conductora. El dolor fue tan insoportable para ella, que tuvieron que llevarla a emergencias rápidamente. Y el terrible error del ilusionista, le costó su carrera. El truco de salir de un recipiente lleno de agua y atado de manos, es un clásico. Pero no por eso, significa que pierda su gracia, ya que es muy interesante ver cómo un mago logra hacerlo. Si este se hace con éxito, todo el mundo aplaude. Pero si no, el silencio se apodera de todos. Pedro Volta era un ilusionista que tenía como principal acto el escapismo. Todo el mundo lo admiraba por esto. Así que un día, decidió hacer su acto en público. Y esto fue lo que ocurrió. Y esto fue lo que ocurrió. El pobre hombre estuvo sin oxígeno por más de dos minutos. Afortunadamente, lo sacaron a tiempo y recibió atención médica. Él explica que por falta de concentración no pudo terminar su acto. Y es por eso, que estuvo al borde de la muerte. Los shows de payasos suelen ser muy agradables, si es que tú los contratas. Usualmente, sus actos van dirigidos a niños. Por eso es muy popular verlos en fiestas de cumpleaños. Cuando dichos actos se basan únicamente en la comedia, resultan muy buenos. Pero cuando a los payasos se les da por improvisar un acto de magia, las cosas pueden terminar muy mal. El payaso no tuvo cuidado con el fuego que estaba manejando. Desde un inicio se ve que tiene complicaciones para apagarlo. Y al final, cuando el truco se trataba de que el ave saliera volando del fuego, terminó quemándola. Sin duda, un evento bastante incómodo y molesto. Dicen que no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Y esto es un claro ejemplo de esa frase. Ser enterrado vivo es algo realmente horrible, a menos que seas un escapista. En un intento por imitar uno de los actos de Harry Houdini, el ilusionista Shirk replicó el de ser enterrado vivo. Este truco consiste en ser enterrado tres metros bajo tierra en un ataúd de acrílico o cristal. Encima, se le echa una mezcla de arena y cemento, la cual tiene un peso de aproximadamente siete toneladas. Todo esto lo estaba replicando Shirk, pero hubo un problema. En cierto momento, luego de ser sumergido bajo siete mil kilos de cemento, el ataúd en el que estaba encerrado colapsó, y toda la mezcla cayó sobre él. Afortunadamente, fue exiliado por una excavadora y lograron sacarlo a tiempo. De no haber sido así, su historia y su carrera habrían terminado ahí, y él mismo habría acabado su tumba. Esta es una de las tragedias más terribles que pudo haber sucedido. Un mago y su esposa trabajaban haciendo shows en pareja, los cuales eran muy extremos. Su favorito era el de ser partida en dos. Consistía en meter a su esposa en un recipiente rectangular, y en la parte de las piernas, una asistente les ayudaba para completar la ilusión de ser partida en dos. En la parte de la cabeza, ponían a una muñeca que también sería cortada. De por sí eso ya era extremo, pero para ellos, no era suficiente. El matrimonio decidió darle más realismo a su acto, así que usaron una sierra eléctrica para llevarlo a cabo. Todo iba bien en una presentación, hasta que llegaron a la parte de la cabeza. La esposa no pudo cambiar su cabeza con la de la muñeca, así que agitó rápidamente sus brazos para pedir ayuda. Los espectadores y su esposo creyeron que era parte del acto, pero no fue así. Al final, el ilusionista utilizó la sierra eléctrica en el cuello de su esposa, y el resultado fue devastador, ya que, sin querer, la mató. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!